Además de fijarnos en nuestra forma de nuestras heces, que ya tengo un vídeo hablando sobre eso, también debemos observar el color de nuestras heces. Porque eso también nos quiere decir algo y qué está pasando en nuestro cuerpo. En otros casos la coloración de nuestras heces se puede dar algún pigmento que se puede encontrar en los alimentos que consumimos. Aquí te mostraré los colores que pueden tener nuestras heces. El color marrón, este es el color ideal de nuestras heces. Esto nos quiere decir que todo está bien y que obviamente tu alimentación está bien y que no está pasando nada de lo normal en tus intestinos. Tenemos el color verde. Cuando tenemos el color verde nos quiere decir que la comida pasó fugazmente por nuestros intestinos. O sea, no se absorbió ni se digirió ni nada. Así que intenta comer más calmadamente también. Come tranquilamente. Cuando nuestras heces son de color amarillo, aquí puede existir un problema con la excreción de bilis. Aquí nos puede decir que haya una posible hepatitis o la enfermedad celíaca. Que la enfermedad celíaca no es más que una reacción inmunológica al ingerir gluten. Cuando tenemos heces de color rojo, indica presencia de sangre. En caso de que persiste este color rojo por bastantes días, es importante que acudas al médico. Puede ser que tengas algún sangrado. Cuando tengas heces de color negro, esto puede ser causado por el exceso de hierro. Esto puede suceder a personas que toman suplementos o también presencia de sangre que viene del tubo digestivo alto. Es decir, este sangrado puede estar originado en el esófago, en el estómago y en la primera parte del intestino delgado. Ese color que se presenta de forma negra es porque viene la sangre de la parte de arriba y ha sido digerida por todo el organismo. Cuando tenemos heces de color blanco, puede deberse a la falta de bilis o porque hay una mala absorción de las grasas. No olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.